¿Cómo te ha tocado este tiempo de cuarentena, las clases, etcétera? ¿Cómo te ha tocado, Fernando? ¿Cómo estás tú y cómo te ha tocado? Muchas gracias, Pascal. Ha sido complejo, ha sido un desafío la creatividad para todos, para todas. Y también para nosotros los profesores. Hacer clases por Zoom, estar teniendo reuniones también por Zoom, ha sido complejo. Ciertamente esta virtualidad no reemplaza la vida comunitaria y eso se hace patente principalmente este Jueves Santo, en el cual estamos acostumbrados, acostumbradas a encontrarnos con el Señor, a encontrarnos con su Palabra. Quisiera yo partir haciéndote la pregunta acerca de los relatos, porque en este tiempo uno echa de menos principalmente la Sagrada Escritura, y quisiera saber qué recomendación tienes tú respecto a qué fijarnos en los relatos bíblicos que sean especialmente significativos para esta cena. Sí, mira, yo creo que primero que todo, invitar a la gente a que efectivamente no le tenga miedo acercarse a la Biblia, que la lea, que la relea, la relea en familia. Es muy entretenido ver lo que cada uno saca. Y porque este es un relato fundamental, es la última vez que Jesús se reúne, probablemente antes de su muerte, con sus amigos, con los discípulos. Entonces, es un relato importante, hay que ver entonces los detalles, ver los personajes, ver quiénes hablan, quiénes dicen algo, qué es lo que dice Jesús. Las mismas personas se fijen en los detalles, en los dichos, etc. Hay una cultura que no escribía mucho, entonces todo lo que salga en un relato es importante. Dentro de todo esto, lo que sí es fundamental en los cuatro relatos, aunque Juan cambia un poco, lo que es fundamental es que Jesús elige colocar en el centro de la vida cristiana una cena con sus discípulos. ¿Qué crees tú que se puede sacar de eso? Muchas gracias. Es bien interesante recordar que a Jesús sus enemigos, sus contrincantes, lo calificaron de un bebedor y un comilón. Y eso, digamos, refleja algo muy real. Jesús en muchas ocasiones en la Escritura se le puede ver comiendo, y no solamente con su madre, con sus discípulos, con sus amigos, sino también con pecadores. Y en ese sentido, entonces, nos muestra algo que es fundamental a nivel simbólico. El comer es participar. Cuando nosotros comemos con otras personas, cuando nosotros comemos determinada comida, estamos participando de una cierta cultura, estamos participando de lo que las demás personas nos ofrecen, y en ese sentido, la comida representa las posibilidades máximas del ser humano. En el caso de la comida con Jesús, poder hacer comunión con Dios mismo. O sea, comer a Dios significa precisamente hacerlo parte mía. Y en ese sentido, entonces, cuando Jesús nos coloca en el centro de la vida creyente una comida, nos recuerda precisamente este valor simbólico fundamental que tiene el comer. Recuerdo un texto de Orígenes que es muy lindo, porque dice que cada uno de nosotros es una comida que puede ofrecerse a los demás. Y en ese sentido, entonces, la medida en que nosotros comemos con Jesús en su última cena, y comemos con sus discípulos en la última cena, nos hacemos parte de la vida divina, nos hacemos parte también de la vida de los demás. Dime lo que comes y te diré lo que eres, diría yo. En ese sentido, ya que la vida, digamos, la comida en la vida de Jesús, esta última cena es tan importante, ¿qué sugerirías tú, digamos, para los que estamos viviendo la Semana Santa en casa? Sí, en este periodo yo creo que se coloca muy patente el hambre y la sed de Dios. Echamos de menos poder consumirlo en los días, echamos de menos a escuchar su palabra proclamada en el contexto litúrgico. Y en ese sentido, yo creo que estamos frente a una tremenda posibilidad desde el punto de vista creativo. Nosotros podemos en este momento ser muy creativos en el sentido de que comer juntos significa, precisamente, como lo he dicho, participar y podemos generar, en el caso de nuestras casas, comida. Precisamente hoy, Jueves Santo, como todos los otros días, tenemos que cenar juntos y la invitación sería que todos y todas puedan cocinar juntos, preocuparse de los detalles de esta cena y poder compartir la comida y compartiendo la comida, comernos también a Jesucristo que está presente en cada uno y en cada una de los miembros de nuestra familia. Y los que comen solos, unirse espiritualmente también con todos los cristianos que estamos en el mundo. Excelente, entonces invitamos a todas las familias a que preparen su cena de Jueves Santo, que compartan, que oran juntos. Vuelvo a presentarme, soy Pascal Larré, Fernando Soler, y espero que les vaya bien hoy. Muchas gracias, que estén bien. Chao.